Le agradezco yo al cielo no encontrar amor sincero Porque al fin podré saber lo que es amar en serio Muchas decepciones y noviazgos no sirvieron Llegaste a mi alma a revivir mi sentimiento Tantas noches frías de oscura soledad Contigo es amor, contigo no es maldad Contigo nos desprecio y contigo quiero estar Contigo hasta el final, contigo hasta el final Contigo tengo paz, iluminas mi camino Iluminas más que el sol y sin ti yo estoy perdido Llegaste a curarme lo malo que he vivido Lo malo que he vivido y contigo yo lo olvido Te regalo una rosa, el arco iris y un clavel Se comparan con tus ojos y lo dulce de tu piel Te regalo un paraíso y la luna también Se comparan con tus ojos y lo hermoso de tu ser Contigo tengo todo y contigo estaré Contigo es lo que quiero y contigo soñaré Contigo tengo fuerza y contigo te amaré Contigo volaré, contigo volaré En tus ojos puedo ver Una estrella fugaz, un cometa brillar Cierro mis ojos y a mi lado estás Y yo te quiero, miro al cielo Te prometo amor sincero Contigo tengo todo, toma mi corazón Cuídalo mientras puedas, amor Quiero llevarte a mi cielo Darte muchos besos y sentir de cerca tu calor Quiero, quiero llevarte a mi cielo Decirte te quiero Y alimentarme de tu amor Eres lo más bonito, hermoso que yo vi No se compara con nada, con el amor que yo te diera Es la persona indicada que yo quiero para mí Solo contigo yo quiero ser muy feliz Quiero mirarte cada día cuando salga el sol Sentir tu mano en mi rostro y que me dé calor Acariciar tu linda piel hasta enchinarla Y en tus ojos, bonito es nuestra vida Poder mirarla Te prometo amor sincero por el resto de mi vida Contigo haría mi fantasía De pasar contigo mis últimos días Y sonreírle a la vida aunque haya noches frías Quiero decirte que te quiero y que me encantas Y que los días sin ti me haces mucha falta No me quiero separar de ti en ningún momento En tus ojos puedo ver Una estrella fugaz, un cometa brillar Cierro mis ojos y a mi lado estás Y yo te quiero Miro al cielo, te prometo amor sincero Contigo tengo todo Toma mi corazón, cuídalo mientras puedas Amor Quiero Quiero Llevarte a mi cielo Darte muchos besos Y sentir de cerca tu calor Quiero Llevarte a mi cielo Decirte te quiero Y alimentarme de tu amor Decirte te quiero Cierro mi camino Cierro mi camino Cierro mi camino Correga Cuidarlo Gracias por ver el video